Hola chiquillos, seguimos explorando el estado de Río de Janeiro, mi casa. Aquí en la ciudad de Angra dos Reyes, en el interior del estado, hoy vamos a conocer un poquito más de las playas continentales de la ciudad. Ya empezamos con esta vista espectacular, miren eso. Todo eso es la bahía de Angra dos Reyes con sus más de 365 islas. Vámonos y bienvenidos al mundo. Ah, no se olviden, suscríbanse al canal ya, ya, ahora. Bueno, en la aventura de hoy vamos a saciar las playas del famosísimo Resort Vila Galé, un hotel bien famoso aquí de Angra, que tiene una playa lindísima. Y bueno, las playas en Brasil son públicas. No podemos pasar por el hotel, pero vamos a encontrar un camino para bajar y conocer ese lindo lugar. Las imágenes que vieron en el video es de la Estrada do Contorno, que es la estrada donde está el hotel y el acceso a esas maravillosas playas. Vamos de aventura y yo tengo aquí ya la pelota para jugar en la playa. La indicación que recibimos era de buscar un lugar para estacionar el auto, cerca aquí de este cartel, que casi no se ve, pero está escrito Paya do Tangua. Cuando se aproximen del hotel Vila Galéa, un poquito antes van a ver estas corrientes. Mira, esas, no sé cómo es en español, pongo la palabra ahí, el candado, no sé. Entonces ese es por donde vas a bajar y tiene el cartelcito ahí. Dejamos el auto un poquito más a frente y vamos a empezar a ver cómo está el camino, ¿no? La playa Tangua, que es la que vamos a conocer, hace parte de la estación ecológica de Tamoyos. La estación ecológica de Tamoyos fue inaugurada luego después de la construcción de... Ay, me dio. Casi me cayó. De la construcción de la usina hidrelétrica, que entonces ella monitora cómo está el impacto, si está bien el impacto no ecológico a partir de la usina, ¿no? O con el trabajo de la usina. Mira, ya percibieron que hay que tener mucho cuidado. Bueno, el primero está suelto, entonces, si vengan, tengan atención con eso. Y la escalera me parece bien viejita, entonces, por favor, mucho cuidado para bajar. Pero es todo muy rústico, muy bonito. Y mira, yo tengo la impresión que no hay nadie en esta playa. Si realmente es así, voy a estar muy feliz. Sí, señores, no hay nadie en la playa. Playa exclusiva. Estoy muy feliz. Señores, mira qué cosa increíble. Dios mío. Espera, espera. Es playa exclusiva para nosotros. Qué belleza. El agua. Mira, madre que me parió. Mira, el agua. El agua está transparentisima. Mira, la playa no es muy grande, o sea, es grande, pero no tan como las otras que existen acá. Nosotros bajamos ahí por esa punta. Y en la otra punta está el hotel, el Villagalé. No sé si ven ahí. A ver, déjame aproximar un poquito. Donde vemos esa carpa blanca es la zona de playa del hotel y ahí para adentro todo el complejo del resort. Amigos, miren el color del agua, miren eso, miren eso, por el amor de Dios. Nosotros estamos a más o menos 20 minutos en auto del centro de Angra. Entonces, ya sabes, si están aquí con un auto propio, es fácil llegar. Solo tienen que fijar que van al hotel Villagalé y estar atentos a las indicaciones que ya les di para donde parar el carro, para donde bajar. Y si no, pueden tomar un Uber o un taxi desde el centro. Pero teniendo coincidencia que son ahí unos 20 minutos, creo yo que debería salir algo como 30 reales desde el centro de Angra. Vale mucho la pena, mucho la pena. Por lo que me comentaron aquí en Angra, que mismo durante la temporada, esta playa no suele estar muy llena. Porque básicamente es frecuentada por los huéspedes del hotel. Entonces la gente de Angra no viene mucho para acá. Entonces mismo que tenga gente no va a ser mucho, va a ser más tranquilo un día sin de contacto directo con la Mata Atlántica y el bellísimo mar de Angra. De Río de Janeiro, capital, hasta la ciudad de Angra, de Rey, son cerca de 3 horas. El colectivo, el bus, sale desde el terminal de viajes de Río y tiene el precio aproximado de 65 reales. Hay buses a cada hora, súper fácil llegar. Y aquí adentro de Angra se pueden ubicar con las instrucciones que ya les pasé, sobre la distancia del centro, a esas playas y los valores también. Mira qué lindo, aquí un pequeño cuento de agua dulce con el mar. Mira qué lindo. Y ahí sube, entra por dentro la propiedad del hotel y va hasta la montaña. Por ahí va la montaña. Acacatita. Mira qué lindos las piedras aquí. Con esas conchitas. Mira qué lindo. Bueno, después de gozar bastante aquí de esa linda playa, volvimos aquí a por donde bajamos. Y vamos a seguir para una otra playa, acita que está aquí al lado, playita, playacita, que está aquí al ladito. Que mis amigos ya fueron, yo aún no, pero me dijeron que está súper rápido y está re linda también. Entonces, de la escalera, la dirección opuesta al hotel. Y ahí vas a estar al final de la playa y les voy a mostrar por donde se entra para ir a esa otra playacita. Miren aquí al final de la playa, ahí termina la playa. Hay una entradita. Por donde hacemos el camino. Con zapatillas, con chanclas, porque bueno, por medio de la mata también. Y claro, siempre teniendo mucha atención en el camino por la cuestión de animales, ¿no? Porque aquí en Angra la vida, la fauna es muy rica. Hay mucha vida, tanto en el agua como también en la floresta. Súper rápido. No caminamos ni tres minutos y ya llegamos. Hay aquí un barcito, creo yo que en la temporada debe funcionar, entonces va a ser fácil localizar. Y la playa, que es más pequeña que la otra me parece, pero es lindísima. Dios mío, miren esto. Uh, el agua aquí realmente está transparente. Yo pensé que no me podía sorprender más con Angra. Miren este lugar, gente. Una piscina, literal. El agua transparentísima. Mira, cristalina. Me voy a quedar aquí en la piscinita un poquito. Bueno, ahora que ya tienen todas las informaciones, pueden venir también a disfrutar ese paraíso aquí en Angra dos Reyes, en la Estrada do Contorno. Besito a todos ustedes. No se olviden de dejar su like en el video y suscribirse en el canal para que pueda acompañar todas nuestras aventuras. Y nos vemos por ahí. Nos vemos por el mundo.